Bienvenidos a Encinco Regional Antioquia, hoy temas de actualidad, diseño y formación. Estudio de tendencias, innovación y diseño fue lo que se observó en la cuarta versión del Congreso de Diseño del Mobiliario, MASMOB. La innovación, el diseño y la educación se dieron cita en el cuarto Congreso de Diseño de Mobiliario, MASMOB, en el cual busca unir el dicho sector de la economía nacional con miras a la competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Seguimos trabajando obviamente dos componentes que son los que han marcado el rumbo de estos cuatro eventos, que es la calidad y el diseño, pero este año incorporamos el estudio de tendencias que se hizo directamente desde nuestro centro de formación y es para los empresarios, para mejorar sus niveles de competitividad y productividad y dos, el componente muy fuerte de sostenibilidad. Que en investigación y en educación es donde más recursos hay que poner, entonces que haya una institución como el SENA es fantástico porque además realmente se ve. Premisas como importancia del diseño, crear productos que sean usados por los consumidores y dinámicas de las empresas para afrontar el TLC fueron algunas de las premisas de MASMOB. Educar al sector minero es la apuesta de la Gobernación de Antioquia y el SENA. En lo corrido del año, el ingreso de recursos por actividades mineras alcanza los 9.763 millones de dólares, un crecimiento del 19.3% comparado con 2011. Esto certifica la potencia de esta locomotora de la prosperidad que necesita ser más legal y sostenible. Si nosotros no organizamos muy bien el tema de la minería, se va a arrasar en algunas partes con el desarrollo sociocultural, el tema ambiental y es una obligación nuestra crear las condiciones para que se haga. Necesitamos formar las personas, nosotros queremos que nuestra gente sea educada, no simplemente que vayan a sacar oro por ejemplo, sino que tengan una educación, que tengan una formación. Y yo espero que el año entrante, no solamente el SENA, sino también la Universidad Nacional, hagan parte de un desarrollo en Antioquia la más educada, pues la educación tiene que estar como parte del desarrollo. En la octava Feria Internacional Minera, realizada en Medellín, se evidenció la necesidad de más educación y tecnología en la minería. El SENA estuvo presente en este certamen mostrando proyectos de minería limpia, innovación y formación. Queremos mostrar la importancia de las aulas móviles, como ambientes de aprendizaje dinámicos que pueden viajar a cualquier zona minera. El SENA está a la vanguardia, está actualizado con la tecnología minera, que estamos haciendo innovación. El comercio regional reconoce la buena labor del SENA. Instituciones, establecimiento de comercio, entidades, empresas y personas, que desde el sector comercio le prestan un buen servicio a la comunidad, fueron reconocidas en la Noche de los Mejores de Fenalco, Antioquia. Queremos que en vida ellos reciban el abrazo, el aplauso, porque además se han convertido en dignos de imitar, de replicar sus ejecutorias, llenas de contenido, calidad y que sirven muchísimo al departamento y a Colombia. Para el gremio del comercio es de gran ayuda la contribución que el SENA hace al brindar mano de obra calificada al sector. Tenemos un reconocimiento perenne a todo el aporte que hace el SENA, capacitando, formando, brindándole competencias desde el punto de vista técnico y tecnológico a una cantidad de personas que están a puertas de trabajar en el sector privado, en el comercio, en la industria o quienes ya estando trabajando requieren adquirir nuevos conocimientos. El sector busca reconocer al comercio formal por el aporte al desarrollo social y económico de la región. Y recuerden, en 5 nos vemos hasta pronto.